Y el Ejército Nacional en Arauca salvó la vida de un niño que nació prematuro en el Hospital San Lorenzo del municipio de Arauquita. El ejército trasladó en un helicóptero al recién nacido hacia la capital de Arauca, donde recibe atención médica. En una verdadera carrera contra el reloj, se convirtió la maravillosa labor que emprendieron los soldados de la Fuerza de Tarea Quirón y soldados aviadores del Ejército Nacional para salvar la vida de un bebé que nació prematuro con solo 27 semanas de gestación y que requería urgentemente atención neonatal. En Arauquita fue donde inició esta hazaña, operación que buscaba mantener con vida al pequeño de tan solo 4 horas de nacido prematuro y que gracias a la oportuna reacción y coordinación entre el Batallón Especial Energético y Vial Nº 1, orgánico de la 18ª Brigada, y el Batallón de Movilidad y Maniobra de Aviación Nº 8 de la División de Aviación y Asalto Aéreo, fue posible el traslado oportunamente desde el Hospital San Lorenzo de Arauquita hacia la capital del departamento de Arauca, donde lo esperaban una ambulancia para llevarlo hasta el hospital de la capital araucana. Desde que se atendió el llamado, la tripulación del helicóptero de la aviación del Ejército alistó la aeronave para recibir al pequeño junto al personal médico responsable de su cuidado, acción humanitaria que permitió que el bebé recibiera la atención médica especializada encontrándose estable. La madre del menor quedó bajo cuidado médico en Arauquita, el traslado y los cuidados del bebé estuvieron a cargo de su tía y un grupo médico, gracias primeramente a Dios y al Ejército Nacional por haberlos escuchado y salvar la vida del bebé. Con estas acciones, el Ejército Nacional y su aviación ponen al servicio de la población civil todas sus capacidades técnicas y humanas para salvaguardar la integridad y la seguridad de los colombianos. Los médicos nos ayudaron a hacer un contacto aquí con la base militar para un helicóptero, pues gracias a Dios, primeramente quiero darle gracias a Dios, pues porque él es el que todo lo puede, y pues también agradecerle al Ejército Nacional, pues muchas gracias a ellos pudimos llegar aquí más rápido al departamento de Arauca y pues aún el niño pues se encuentra estable y si no fuese así, pues el niño fuera fallecido de camino.